Los Ángeles y de San Diego acompañarnos el día de hoy y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Déjenme presentarles, por favor, a tres personas que están involucradas directamente en traer a ustedes este programa gratis el día de hoy y aparte binacional. Por favor, déjenme presentarles a la licenciada Elsa Arnaiz Rosas, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Directora, si me gusta acompañar aquí en el escenario, por favor. También a Laura Marchetti, directora de educación del Center for the Arts Eagle Rock. Y también al vice-consul Stephen Dreyer, el consulado general de Estados Unidos en Tijuana. Bueno, pues bienvenidos todos, nos da muchísimo gusto, es un honor para el Instituto Municipal de Arte y Cultura tener esta gran colaboración y ver tanto interés y tanta juventud tan creativa y con tanto talento también. Le damos las gracias al Center for the Arts de Eagle Rock. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por su colaboración tan interesante, tan importante. Por todos estos jóvenes también que vinieron a compartir ese gran talento del cómic que tienen. Muchísimas gracias también al consulado de Estados Unidos aquí en Tijuana, por el apoyo también que nos han dado, que nos han brindado, que también es muy importante para lograr todo este. Y por supuesto que también a nuestro querido amigo que se ha encargado de todo esto. A nuestro enlace binacional, por favor, también porque él es el que ha trabajado durante semanas y semanas enteras en esto. Así es que muchísimas gracias también. Bueno, no sé si quieras este también. Gracias por ver el video. Soy Laura Marchetti, de Center for the Arts de Eagle Rock. Gracias a todos por venir hoy. Estamos muy emocionados de estar aquí y colaborar con esta hermosa institución. Ella es Laura Marchetti, directora de Educación del Center de Artes de Eagle Rock. Está muy entusiasmada de haber traído a tantos artistas a colaborar con esa institución. Que tengan un muy buen día y no se les olvide comprar cómics originales. Muy buenas tardes a ustedes. Me gustaría tomar solamente un momentito para darles mis gracias. La señora Elsa Anariz, 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 y también Walter Padilla por todo de este, este festival de Border Comics. Y más que nada, estamos muy felices que el consulado puede ayudarles con el grupo de Eagle Rock. Y entonces, deseo que ustedes tengan un buen festival. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que el programa continúa hasta las 10 de la tarde. Va a haber paneles a las 6 y media, a las 9. También la presentación de cortometrajes a las 8. A las 8 y aquí un concierto gratis de música, de anime y de videojuegos. Les quisiéramos también extender la bienvenida. Ahorita a las 5 y media empieza nuestra presentación de proyectos de jóvenes emprendedores. Van a ser una hora que estamos llamando Project Hour. En la cual diferentes jóvenes como Zombie Walk, como Bolivia Style, como Nazca de camisetas que donan parte de sus ganancias a comprar libros para niños en escasos recursos. Todos ellos, una presentación de videojuegos. Todos ellos van a estar presentándoles a ustedes sus proyectos para que conozcan sobre ellos. Entonces, aquí los vemos a las 5 y media. Y finalmente, antes de despedirnos, les vamos a estar repartiendo cortesía de IDW unos cómics para que se acerquen aquí al módulo y recojan. Muchas gracias. Muchas gracias.